Ah, ese es un hecho que decía, ayer tomé conocimiento a la media tarde por el oficial Fernández de Alta Italia que en un cruce de vías cercano a la ruta de esa localidad, una subterritory guiada por una persona mayor de edad a la domicilidad de General Pico, al intentar frenar o aminorar la marcha para pasar el cruce de vías e impactado desde atrás por una motocicleta que también sus conductores domiciliaban acá en General Pico Producto de ese impacto, el conductor de la motocicleta sufrió la quebradura de uno de sus miembros inferiores ¿Venían solo en la moto? Sí, venían solo, sí, el conductor de la motocicleta ¿Está internado? Había sido trasladado a General Pico al hospital local por el tema de la quebradura Desconozco si actualmente se encuentra internado, ya fue intervenido quirúrgicamente Gracias